Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un juego sugerido llamado Clash Royale que conocemos todos, vale, no es tan clave unida, esto es Clash Royale, empecemos Destruye las torres enemigas Vale, empezamos mandando Critos Tranquillo Tenemos abrigado el estudio de fechas, más arqueros Se han quitado la primera torre Aparece una bomba que ha medio caminado hace, a ver Hay que ir aprendiendo lo que hace cada uno de ellos Titi, 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 a ver que hace la bombita Bueno, más o menos muy bien caminado, no sé si significa tirar bombas desde lejos A ver si se lo tiro una bomba porque lo mataron antes de tiempo Vale, primer cofre Toca para abrir Cuatro segundos Progreso de entrenamiento Tenemos que pasar cinco antes de poder jugar contra otros jugadores Orillos, flechas, vale, la podemos mejorar Caballero Vamos a hacer las cartas Vamos a hacer todas bloqueadas, evidentemente Y la mejoramos, cinco monedas que nos cuesta Más vida, más daño, más put Y... bueno, más daño por segundo sería A la batalla Tengo que aprender cómo defenderse Vale Tanque Eh, no quería el guerrero, quería el tanque Está fastidiando ya, eh No quiero al arquero Tanque Y sobre todo Podemos haber mandado una bola de fuego Mándala esta A ver si Realmente sigue tirando bombas desde atrás O si se lo tira una Es lo que quiero comprobar Vale, tira varias Y la verdad Tiene otro tanque más Mándalo por aquí Perrerito Y ya está Segunda parte del tutorial Pasada Maestro Flos Inclan Cofre de madera Proseguimos No capa de desbloquear Cinco segundos Venga Bueno, esperamos No vamos a gastar una gema Tontamente por cinco segundos Estúpido Más oro Arquerita Lleve de fechas Nuevo personaje desbloqueado Vamos al deck Lo ha puesto de aquí El no Vamos a ver Información Especial Tipo Tropa Que no te engaño Eso estupendo peinado De peluquería Porque Vamos a velocidad media Objetivo Puntos de vida 340 Daño 100 Daño por segundo 90 Vamos a ver A ver esta Daño por segundo Tiene de cuatro Vemos que es mejor Que la amiga esta Que es bastante valida La arquera Lo que pasa es que La arquera tiene más vida Aparentemente Veamos la información No, no tiene más vida Esta tiene 340 Daño por segundo ¿Cuánto vale para invocarse? Alcance 6 4 Vale Y la arquera 3 Pues no es que me convence Mucho más esta Parece malísima Comparado con esa Así que no vamos a malgastar el oro Mejorándola Por el momento Las vamos a dejar de lado Y dependiendo de las cartas Que nos den al final Para comenzar a jugar Así iremos mejorando Vale Nos manda el tanque La arquerita Bueno La arquerita Tenía que verla Bueno Salen siempre de aquí Vamos a ver Pero Ya podemos mandar aquí A la amiga esta Ahí va Otro tanque Que ese no va a aguantar mucho Ya lo completamos esto ahora Mira Olvidado si nos quieren Vale Bueno Las de tutorial Siempre suelen ser muy fáciles Ya vemos que eso está tiradísimo Igual la última Nos la ponen un poquito más difícil Pero las primeras Ya vemos que No tiene ninguna Ninguna complicación Abrimos esto Nos quedan dos más 18 moneditas 12 de esqueleto Oh Esta sí que es nueva La bruja Si me interesa A ver Vamos a la formación Ya me la ponen aquí Ya se puede mejorar A ver Daño por segundo Pues muy poquito Más bien es tanque Pero si hay 524 de vida ¿Cuánta vida tienes tú? 1900 Bueno Daño por segundo Realmente esta es mejor También cuesta 5 ser invocado Igual que esta Pues igual me gusta más esta que esta Ya no sé que tendrás de especialita Nivel de esqueleto 6 Punto de puntería Información Esqueleto ¿Qué pasa? Que invoca un esqueleto a la mía esta Punto de puntería De 151 De 151 De 152 Veremos a ver Veremos a ver que hace la mía Vamos a la batalla Esto aprenderemos Lo que has aprendido Contra el rival más fuerte Quiero ver que hace la bruja Así que la voy a invocar yo de primeras Aunque igual debería de Primero mandar un tanque Vale Va invocando esqueletos Va invocando ahí esqueletillos Interesante la bruja esta Así ya me gusta más ¿Ves? Se cargó ahí la torreta Seguimos Lo que pasa es que sigo sin tanque El tanque está ahí Estoy mandando un mal de todo Vamos a esperar un poquito Ya se me ha matado a la bruja Como es normal Ah, que si yo por acá Bueno, eso estoy entusiasmando ahí Casi se lo cargan Mira, 100 Vale, se lo cargaron igual Se lo cargaron igual Pensaba que iba a aguantar un poquito más Fin de la partida Nuestro coldo Vale Introduce tu nombre de personaje Ahí vamos Ok Pero me falta uno más de tutorial Vale Podría que haber abierto ese cofrecillo Vale, ya está Es hora de que te enfrentes Al desafío final Bueno, vamos a ver Tenemos tanques Sí Vamos a esperar Vamos a jugar como si fuera una partida normal Esperamos llegar aquí al tope Contra Quiriaz y con calma Y ahora sí Le mandamos aquí Una oleana Bruja Eso es Necesitamos otro tanque ya Tenemos otro tanque No tenemos a la pistola La en breves Pero tanques no Vamos a esperar otro poquito Necesito un tanque Mándalo al carajo Corre Mira, todos los esqueletitos tenemos aquí O sea que no duran nada Lluvia O sea, meteorito Para aquí Todos esos Un poquito lento Eso sí Lo que no sé Si le hace el meteorito Si le hace daño a la torre No me fijé Si le hizo daño o no Pero ya se ha completado Cofre de plata Y a veces importante Es gratuito Pero puedes tener Vale, lo mítico Vamos a ir abriendo esto Desboteamos Este pues como tarda ya 3 horas Vamos a usar las gemas directamente Maleditas Vemos en las personas que nos dan Ninguno nuevo Vale, está ahí donde Con lo cual podemos tener estos nuevos personajes Y por aquí más monedas Y por aquí más monedas Más de la arquera Vamos a tener que mejorarlos Y así Por aquí que nos quieren Novedades de Clash Royale Nuevos ajustes de equilibrio Cofre gratis Cofre gratis Abrimos Vale ¿Qué más? En clan De momento Como es lógico Nos venimos por aquí A ver Tenemos esta carta Que es nueva Y quiero comprobarla Con la arquera esta Porque ahora como tenemos A la amiguita esta de aquí Que es mejor Estos ya son más básicos Aunque este también es básico del todo Creo Daño 45 Vida 80 Vamos a ver Este está a nivel 1 Y mejor Dale aquí Daño Vale Tiene más vida Que es lo bueno Así que me quedo con esta parte De que la puedo mejorar Mejoramos No estoy bien mucho De momento para mejorarlos Y la lluvia de flechas Por el momento Se queda así Vale A la batalla Buscando rival Esta de Wendale Le da unos serviles Tanques Que no me han puesto tanques Lo que no me gusta Y este Y brujita Bueno la bruja Igual tenía que haberle invocado Más atrás Concho Acaba de invocar aquí el amigo Aparte ya los tiene De nivel 6 Son por encima Que me ha tocado Yo también uno Con bastante nivelcillo Me va a dar bastante guerra Tanque ya por aquí Corre tanque Corre Arquerita Ya que necesitan ayuda No pues ya me he cargado A uno Bueno ya me he cargado Una torre Seguimos ganando Por ahí Y se acabó Y se acabó Pues para hacer la primera partida Ha sido muy fácil Me esperaba que me dieran más guerra Aparte tenía los personajes De nivel 6 Yo me los he cargado Como si nada Como suelto Que esto era letal Vale Desbloqueamos Eh Desbloqueamelo ya Tenemos gemillas de momento Así que podemos mejorarlo Vale Para no subir de nivel Más nivel Uno de dos Bien O gradeamos Mejoramos 20 monedillas Eso es Bueno este es mi tanque Lo que pasa es que pide muy poquito Para invocar Es lo bueno que tiene Pero bueno Se usa Este le montamos el daño Al momento no hemos dedicado a usarlo También veremos Que consume poco Este que es que consume un huevo Nuevo nivel Vale Cerramos Quería ver esta Información Hace más daño La bola de fuego Incendía un área pequeña En la que causa un gran efecto En menor efectiva Contra las torres de coronas Vale Vemos como si que hace daño A las torretas también No se que me quieren aquí Buzón Productos de clase disponibles Vale Eso nada Cerramos Y para otro jugador Contra jugador Bueno dos contratos Que diga Empiezan seis días Y catorce horas No me interesa Al menos no de momento Vamos a ver Más personajes Este viene fuerte No me gusta nada Este Tengo que mandar este por aquí Este otro por acá Y este Esto no le hizo nada No le hizo nada Lluvia de frites Para aquí ya Arriba hasta afuera Bien Arqueritos por acá Y en vez Ya puedo mandar aquí Al tac Bien Vale Ya estoy de nivel 1 Ya las tengo de nivel 2 Espérateme Lluvia de flechas Para acabar con eso Yo no hubiera hecho eso así Está bueno A ver Te insito a mandar a la bruja No tengo energía Tenemos a la pistola Esta que también hace bastante daño Entonces me tratan de atacar Por aquí Vamos Viene por la otra torreta Él Está que se lleve por acá Vamos Vamos 200 700 600 500 500 Le hizo a la bruja Espera Que sigues atacando ahí Bruja Bueno Espera Espera ¿Qué haces? Me mandas eso Vale Me parece bien 7 8 Aguántale Aguántale Tenemos un minuto de tiempo Ahí va 1 Y Y se acabó la partida Y esto se acabó Otra victoria más Muy fácil Abrimos Bloqueamos Vale 48 Gemas Vale Las tenemos Estas cazan una burra de tiempo Más oro Más personajes A nivel 5 Bala de fuego Esto está aquí abajo Esta es nueva Pero tampoco me voy a molestar Mira Lo que pasa es que impide muy poquito para invocarse Es lo bueno que tiene Es lo bueno que tiene Igual está este No sé A ver que Deja de ver 1852 Y este 4580 Este es mejor Lo que pasa es que este Igual son varios Tres luchadores Vale Son tres Si vamos a usar este Vamos a usarlo Este lo vamos a cambiar por el Bomberman este Me gusta más esto Si mejoramos Pide un poquito Y por encima pueden sernos útiles Bola de fuego Lo que igual Si que tengo que poner Es otro tanque Estoy pensando en cambiar a este En cuanto consiga otro tanque Mejor Cambiarlo ya No me acaba de simpatizar Vamos allá A por otra Está de ojo Lequetas Esperamos Esperamos Vamos a ver Tenemos a la bruja y al tanque Los dos juntitos Con lo cual Me vas a abrir el drujazo Vale Si vienes por aquí Yo te voy por este lado Viene con arqueitas Más por aquí abajo Estos no van a aguantar nada Eh Si se quede Se resiste un poquito Así que me andan a estos Ya le hemos tirado ahí una No Me he quedado ya sin tanque Me he quedado ya sin tanquecillo Vale Esperamos Eso no va a ir para ningún lado Tanque Uno Otro Y de flechas justo Esto Pichín 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 Eso es Desgastando ahí No quiero gastar a esto Con Pequeñines Mira Tenemos estos dos listos Vamos a esperar Y tiramos para aquí Ah Por la torre No Mejor para que Agabamos Y una corriente Con esta torre Ya venimos con ya la bruja Cómo no Arqueitos Guerrerito Estoy malgastando ahí Estoy haciendo mal Porque tengo que estar aquí Y ahora voy a vivir aquí Con todo Eso que me gusta Esperamos un poquito Vamos a empezar con Cibia de fechas Aquí abajo Vale lo mismo Que mal Pues nada Vamos a hacer Bracos Cambio de sistema Vamos a poner su base Se acabó Vamos a poner su base Aguántale Aguántale Tenga aquí ya está Ya está Victoria nuestra La victoria es nuestra Eso es Pues no ha sido Un mal comienzo Hemos quedado todas Tres horas Bueno no sé si me da Mira justitos Para abrir lo último Más monedas Piecesitas Más piecitas Por aquí Podemos mejorar ese Por el momento Como no lo voy a usar Pues se queda ahí de lado Seguimos con estos de momento Pero nada más En principio yo lo hubiera dejado ya por aquí Nos vemos Chavales